¡Gracias! 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 ¡Si subirum para algo, fue para esto! Él es Molsca, Molsca para caralho. Él es Molsca, Molsca para caralho. Él es 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 Molsca, 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 Molsca, Molsca para caralho. Él es Molsca, Molsca para caralho. ¡Gracias! 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 No número 27 com esta piscina toda para ir fazer um bloqueio! Esa bola parece fácil de una luta falsa de pena. Impresionante. Juro. Cabrón do Canequín. ¿Qué? 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 Ah, porque a keyboard no tiene nada. Esa cosa es que la es ala, ¿cómo? Es como la madre ala. Es ala. La ala viene entre los unos. ¿Qué? ¿Qué? Es un jugo. ¿Qué? ¿Qué? No, no. ¿Qué? Esa cosa es como la gente habla. ¿Qué? No hace bien la función de ella. ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Soy alguien que incluye dentro del campo! ¡Soy alguien que incluy corriendo! ¡Eh, eh, eh! Que es de balc, no falta, que es de balc, no falta aquí más. Es de ahí, no, de ti que es que te perdones. O que estás haciendo, y no lloran, no hacen más. El equipo no lloran, no lloran. Como es más. Vamos de ahí. Más. ¡Gracias! 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 ¡Me подумamos! ¡Le dieron el fútbol! El последır es ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está? No, deja aquí. Ti, para mí, ti. Chucão, bate-me en la cara y anda. Imagina, se yo pece whisky, se calhar viene vino. Pece chá. Chucão. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Vale? 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 ¡Bajoso! ¡No, no! ¿No es el final de este canal? ¡No, pues no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 ¡Gracias!